El vinagre le gusta Ya está quedado pelón de tanto que dejar el pelo por los pillos Cada vez que dominan a los pillos dejar los pelos de la cabeza Como tienen el mismo corte los dos A espejo limpio Dije que no se pierde la caja blanca desde lejos Le brilla el casquillo Tiene aquí un espejo que hay Que es el primo con vaselina Y charamuca también Falta del colgate De técnica vinagrito hermoso Nalguita pache Es curtida ¿Sabes por qué no me quiere mi mamá? Porque yo soy su bebé Puta loco He trabajado dos días afuera del sol Ya ando como coge mayate Todo ¿A dónde? Ay caballo Ya le salió Que rico este perfume ¿Quién está bravo? ¿Quién está bravo? Chofo 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 Chofito Chofo Chofito Chara Musca Nobody care Nobody care Nobody care Nobody care Ay que rico Vayan a la vuelta Vayan a la vuelta Que rico Haciendo eso yo me salió esa droga No Chofito Chofito Está pendiente En los pillos No te creo Yo llevo apenas Cientos Aquí Te salió tarde Yo no he visto Chofito de ustedes los no te creo que bárbaro, vamos a ver la imagen de Mauricio que salió que rico no falla y es rápido quien es quien es están diciendo están diciendo que porque vale en un sobre de 5 por 80 me salió ese ese D.D. Dropback rico escuche y a quien le salió Rivaldo ahí está Josecito le salió Rodrigo quien no te creo Vinagre esta me lo jura y cuando va ganando y cuando va perdiendo piso Nero con esa musiquita le digo yo mira loco cuando Nero va aguantando pija y enseña ajá mira cuando Nero está así que está bien abatido y lo lleva entre las cuerdas y empieza otra vez que le vaya ganando 4 a 0 y que esté así aquí va el ritmo Negrito se va a amputarlo que se va a amputarlo en el piso mi amigo negrito no ya voy a dormir yo mucha mañana voy a entrar a las 6 de la mañana loco loco boga la ancha la boga la que no boga la que no madruga chero leche para tu chamaco pobrecito deje ni está afligido deje es que es loco pobrecito es que ha trabajado con un pendejo que es boricua mira y ese cerote pues oye cerote explotó una llanta y mandó el video y el grupo que tenemos de whatsapp estaba un vato que andaba que se fue se llama romeo y vio el video de la llanta explotada y le llamó a denny y denny le contestó y estaba al lado con win no se que pedo pasó después aquel llamó al jefe diciéndole que ya no quería que ese no llora con el porque era muy sapo esto le contaba al otro wey y aquel ya no trabaja con nosotros no pues es que lo que pasa es que el cerote la mandó para que éramos nosotros pero el otro hijo puto lo tenemos ahí y yo lo quidio como yo hice el grupo yo saqué a romeo como ya no está con nosotros y aquel cerote me sacaste del grupo sos un culero sos un culero me dijo porque me sacaste porque ya no estás en la compañía ya no estás con nosotros pero yo quiero saber el chisme de la compañía vale verga pues lo saqué ya valiste verga ya no estás con nosotros le digo yo ah pues ya bueno que él dice que después que él vio que lo habían puesto otra vez con él y él le llamó al jefe ya no quiero a denny conmigo porque él todo ya no es formando a romeo le dice ajá y dice que Ricky estaba bravo quizás Ricky se llama el jefe de nosotros pero Ricky no está bravo lo que pasa es que toda la noche pasó ayer pupeando una caca en una grasa en un restaurante está cansado del hombre pues y dice yo no voy a la yarda es que es como especial pues no yo lo di no yo loco así no sé es algo raro es de honduras pero es que es muy humilde es muy así me da lástima me da lástima abusa me da lástima le digo yo no cerote no te preocupes y te corren le digo yo ahí estoy poniendo yo a mi casa a lavar los platos y es residente y sea feliz imagínate residente de este el bello país sí sí pues no es así no es normal pues porque él no puede hacer nada solo es un labor así que si vos le enseñas algo hoy y lo pones a hacer mañana ya se le olvida y cuando lo pones a hacer un trabajo a pegar pipa y todo te hace una sola cagazón te rega todo de primer no no le da nervio pues yo le dije ajá es algo es como especial así no sé y cuando y cuando lo regañas y todo empieza así como negro chiflando me acuerdo de chara muscula le da riata yo ajá como mentale así como chara que super bro you super man mira 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 no sé qué mira pobrecito pobrecito no 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 le dan así al sobrino de chófome así le digo así le digo así así le digo como somos unos mongolitos y le digo que voten vos tenés hijo goku le digo no te gustaría que te le digan así a tus hijos le digo pero goku apareció aquí vos aquí estuvo y y se fue que rico tu perfume que pasó hoy den quien quien pobrecito denis no no poder dormir hoy man va que va que está bueno y dicen que no saben por qué es tan barato es como otro que tronco paseo agarra carrera y nadie lo para chucho que rico ya pedo tan tan así como lo va a parar bebé para eso yo lo estuve probando no falla patada tampoco no falla patada es un caballo ajá para la cabeza hay nadie te 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 lo tenemos como nosotros equipo de pobre pues equipo de pobre equipo de pobre abrió yo pensé que tenía llave abajo pero no para quien ya voy a dormir mucha mañana yo también buenas noches yo mañana voy a trabajar gracias a Dios salió trabajo el viernes creo que no voy a trabajar porque tiene muchas horas 340 no no hay nada no salió nada no hay trabajo charambuca se la come toda no ya se veo que no hay más voy a a buscar otro trabajo que sea de prostituto josecito respeto josecito con la venuda en el lomo el negrito se gozaba de la victoria del barcelona no sabe que no no que cual estaba la queada la de abajo está rara ahí pina la luz ahí no vaya a caer ahí pina la luz allá abajo no es la aquella no 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 está solo para abrir si ahorita voy a chequearla va ya me voy ya voy a dormir ya no no nada no ya me voy ya de chiquito de la cuna vaya ya me voy que rico oye que se ríe como me gustan las morongas ahí que